Número 34.730 ¡Nueve, Daniel! Hablando de chicas lindas, mujeres lindas de nuestro país Ella es una de las chicas lindas de nuestro país Es la señora Araceli González Que nos hemos enterado Que ya desde hace tiempo yo había escuchado Viste que ella vive en zona norte En un country Ahí está, ¿con quién? ¿Con Fabián Masay? Con su pareja, con ese actor también Que son amorosos los dos Ella la sigue en Instagram, es divina Cosas de maquillaje ¿Se está maquillando, Rinaldi? No, ella hace los cursos Enseña para sus seguidoras Yo como la sigo a ella, veo sus fotos retos Sus fotos del día de hoy Sus fotos con Fabián ¿Tiene tutoriales de cómo maquillar? ¿Cómo va a hacer que el ojo se vea más grande? Hace eso y después entrevista A la gente que ella ha conocido a lo largo de su carrera Bueno, el tema hoy Yo no me había enterado hace mucho tiempo Ella con quien vivía, en su momento vivió Con Adrián Suárez La pareja de su marido Le digo en la casa, ¿con quién vivía? Con los hijos Con el chico que es hijo de Toto Exactamente, el hijo de Adrián Suárez También de Florencia Torrente Habrá vivido ahí Lo que pasa es que Flor ya se independizó Que ahora está divina en el cantante Que me encanta como canta la niña ¿Y ves de la casa? Claro, y ese tema es que como el chico se fue también Toto Kirchner Quedó grande la casa ¿Cómo se llama Toto Kirchner? Toto Tomás Tomás, ahí está Pues me daba cosa decirle Toto Ese se separó de Minerva Casero ¿Sabés quién es Minerva Casero? La hija de Alfredo Casero ¿Qué se llama Toto? Toto, Tomás Kirchner El hijo de Suárez Araceli Estaba de novio con Minerva Casero Que es la hija de Alfredo Casero ¿Rompieron? Se separaron Sí, se separaron Ellos habían trabajado en la novela que yo miré todo el año pasado Atab Argentina, tierra de amor y venganza Que tomaban desde los inmigrantes que habían venido y todo lo que pasaba Bueno ¿Cuenta toda la novela? Claro Bueno Como la casa es grande ¿Cuántos metros? Es gigante Sí, quiero guardar un poco de receta ¿Cuántos ambientes? Como dicen normalmente Es una casa grande ¿Mansión? Una mansión Es una mansión Bueno, por eso lo dicen Bueno Es una casa grande ¿Te escuchó? Sí, sí, sí Es una casa grandísima Y claro, cuando se van los chicos, ¿qué hay que hacer? Hay que achicarse Porque ¿Viste? Además aprendí que más grande, mi amor Hay que encargarse del parque de la pileta Que aunque tengas billete Hay que encargarse De la cañería De la reparación Del mantenimiento Todo Así que me parece muy bien Araceli Que estés decidido Me empezó a vender Buen dato Y no sé, a lo mejor más acá Hay lugares lindos Araceli en capital Por ejemplo Belgrano Colegiales Que tienen parquecitos No te digo en el centro La isla En el centro centro Claro, ahí está Donde está la embajada de Gran Bretaña Divina Son unas zonas divinas O enfrente Pero todo por acá es bonito también Y hay casas con parque Retiro Bueno Palermo Pero en Retiro tenés casas con parque Tienes un multimillonario Que tenga Ay, Calu conoce en Retiro casas con parque Parque Chacabucos Parque Chacabucos Parque Chacabucos Claro Que Durquiza también Sí, en la boca En la boca Está un poquito alejado de capital Pero está bueno Chicos, bueno Araceli Ojalá que puedas vender Que quieras hacer ese cambio en tu vida Me parece muy bien Si es lo que decidiste con Fabián Me parece muy bien Le mandamos un beso Llámela y pregúntele Araceli Te llamo en un minuto Contéstame Inmobiliaria Rinaldi Y te he puesto una perlita Referida y relacionada Araceli Y su hijo ¿Sabe lo que tendría que hacer usted? Traer las fotos de la casa Entonces le digo Yo estaba hablando Y no sé si Es como eso Rita Le ponemos su fotito Y usted cuenta Ahí la tenés A ver Ahí está La describe Y después Como la inmobiliaria La describe Y dice más o menos Cuántos metros ¿Qué es lo que hicimos? ¿Con quién hicimos? Con Estalone Y le vendimos la casa a Estalone Pero Estalone Funchanta que no nos mandó la comisión Sí, Estalone Ahora te lo digo Yo me callé Porque soy cuidadoso Estalone Me mandamos el porcentaje De la venta de la casa Miserable Nosotros te la vendimos Por eso le digo Escuchame Araceli Esperemos que esta chica cumple Araceli es amorosa ¿Usted está cobrando cuánto? ¿El 1 o el 2% de comisión? Ah, un poquito más ¿El 3? Sí, el 3 Está bien Está saladito Pero bueno La vende a Mueblada Rinaldi Con casi todo Según lo que Las mariposas quedan De verdad A ver las mariposas Y el espejo también Me encanta esto ¿Puedes preguntarle a ella Si quedan las mariposas? Dale, después le pregunto Ahora las va a ver A ver las mariposas Yo mientras hablaba Me perdí Que estaban las mariposas Ahí están Qué lindas A mí me gustan las mariposas Ayer visitó una en mi casa La grabé esta en mi Instagram Míralo ¿Pero de qué? ¿Una verdadera? Bueno, no Una mariposa monarca Cada vez me hace acordar Más a mi abuela Que me cuesta seguirlo Me sube el tema Rinaldi No, estoy hablando De las mariposas Sí, corona Bueno, chicos Le mandamos un beso A la perlita de Araceli Estaba el hijo Que es actor también Toto Toto ¿Y cómo se le ocurrió Acostarse al sol? ¿Con qué? ¿Lo tengo acá o no lo tengo acá? Con esto Con el barbijo Ay, dije ¿Qué saco? Un preservativo Así se acostó Toto Así, mirá Así ¿Y cómo quedó Toto? Ahí está ¿Vos sabés que cuando yo lo leí esto Dije Es una cosa de médica Algo un chiste Pero no Me cuentan que es verdad Lo de veras Se habrá quedado dormido Al show sin querer Y bueno Tomé un poquito de color Divino, eh Bueno Bueno, Totín Te mandamos un beso grande A lo mejor esto Te ayude a olvidar O por ellos a propósito Claro Como la moda Como un chiste Exactamente Chicos, te mandamos un beso A toda la familia A la celda No le quería decir Toto Y le terminé diciendo Toto Yo le dije Totín Totín Ay pobre, ni lo conozco Nos hemos saludado Un par de veces Totín le dijo Cariñosamente El bodegón ¿Qué es un chivo, chicos, esto? Totín Que bueno A mí que se lo conozco Totín Chicos Vamos Ay, un tinto Trae el oro